Hola curiosas y curiosos de la ciencia, hoy prepárate para un viaje mental que podría desafiar todo lo que creías saber sobre la realidad. Sí, lo que vamos a explorar puede que te deje boquiabierto, porque vamos a hacernos esta pregunta, ¿el espacio y el tiempo tal como los conocemos podrían ser una ilusión? Mola, ¿no? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Vamos a tomarnos un momento para pensar en esto, cada vez que miras el reloj o contemplas el horizonte, probablemente das por sentado que el tiempo pasa y que el espacio es simplemente el escenario donde se desarrollan todos los acontecimientos de tu vida. Pero, ¿y si te dijera que el tiempo y el espacio son mucho más engañosos de lo que parecen? Hoy nos sumergiremos en el misterioso concepto del espacio-tiempo, esa combinación extraña que nos hizo Einstein donde el dónde y el cuándo están unidos en una especie de baile cósmico. Este genio de pelo alborotado, además de inventar la teoría de la relatividad, nos mostró que el universo no es tan simple como pensábamos. Pero no te preocupes, no te voy a bombardear con ecuaciones imposibles. Lo que quiero que te lleves hoy es una idea simple pero poderosa. El tiempo y el espacio no son absolutos. Sí, lo has oído bien. No son fijos, no son inmutables. Se deforman, se retuercen debido a las ideas introducidas por la teoría de la relatividad. Según esta teoría, el espacio y el tiempo forman un continuo llamado espacio-tiempo y no son entidades independientes y fijas sino que dependen de la velocidad y la gravedad que afectan a los objetos y observadores en el universo. ¿No te parece increíble? Vamos a ver un ejemplo terrenal. Imagínate que tú y un amigo estáis mirando el mismo evento. Digamos un rayo que cae en medio de un campo. Pero aquí viene lo interesante. Si tú estás tumbado en el campo y tu amigo está conduciendo un coche, los dos no estaréis de acuerdo en cuánto tiempo ha pasado desde que cayó el rayo o en qué punto exacto tocó tierra. De hecho, podríais estar completamente en desacuerdo. Pero ¿cómo es eso posible? Es como si estuvierais viendo dos realidades diferentes. Y aquí es donde entra en juego la relatividad. Einstein nos enseñó que el tiempo y el espacio son relativos, dependiendo de la velocidad a la que te muevas. Pero lo más loco es que aunque no os pongáis de acuerdo en cuándo y dónde ocurrió el rayo, siempre estaréis de acuerdo en una cosa. La causalidad. Todos podemos coincidir en qué causó qué. Es decir, la causalidad se refiere a la relación de causa y efecto. O lo que es lo mismo, que una cosa ocurre porque otra la provocó. En nuestro ejemplo, el rayo que cae en el campo es un evento que tiene una causa y un efecto. Las nubes se cargaron eléctricamente, que es la causa, y luego el rayo cayó al suelo. El efecto. Este orden de eventos, la causa antes que el efecto, es lo que llamamos causalidad. Y es algo en lo que todos coincidirán, sin importar cómo se muevan o dónde estén. La causalidad es como una regla universal que todos siguen, garantizando que aunque la percepción del cuándo y el dónde pueda cambiar, el qué ocurrió primero se mantenga constante. Algo así como un faro en medio de la niebla. Y ahora, vamos a complicar un poquito más la cosa, porque el espacio-tiempo no es simplemente un escenario donde pasan cosas, es un objeto en sí mismo con sus propias reglas y estructuras. Y aquí es donde aparece Germán Minkowski, que es un matemático que fue aún más allá de Einstein. Y es que fue su profesor, sí, sí, Minkowski fue profesor de Einstein. Pues bien, este matemático nacido en la actual Dituania fue quien tuvo la audacia de sugerir que el universo no es sólo un espacio tridimensional que se despliega con el tiempo, sino que es un espacio tetradimensional sin tiempo. ¿Te suena raro? Bueno, imagínate un espacio de cuatro dimensiones donde no existe el pasado, el presente ni el futuro, tal como los imaginamos. Este espacio tetradimensional es lo que llamamos el espacio-tiempo plano o espacio-tiempo de Minkowski. Y en este espacio-tiempo, todos los eventos que ocurren, todos los momentos de tu vida ya están ahí. No hay un flujo del tiempo, no hay un antes ni un después, sólo hay relaciones geométricas entre estos eventos. Es como si el universo fuera un libro ya escrito, con todas las páginas ya impresas, y tú como lector simplemente vas pasando por ellas una a una. Entonces, cuando piensas que te estás moviendo en el tiempo, en realidad no te mueves en absoluto. Eres como una línea dibujada en este libro cósmico, una línea que conecta el punto donde naciste con el punto donde, bueno, donde termina tu historia, donde mueres. Y esta línea ya está ahí, ya está ahí dibujada. No hay movimiento, sólo una estructura geométrica. Pero antes de que te deprimas pensando que todo ya está escrito o decidido y que tu vida es sólo una historia predeterminada, escucha esto. Aunque tu futuro ya esté ahí en el espacio-tiempo, no está predeterminado. Es simplemente que existe de una manera diferente a la que solemos pensar. Como te digo, es como un libro cósmico que ya está escrito, pero eso no significa que ya lo hayas leído. Curioso, ¿verdad? Y ahora viene la gran pregunta, esa que seguramente ya está rondando tu mente. Si todo esto es cierto, ¿por qué entonces experimentamos la realidad como una secuencia de momentos, como si hubiera un pasado, un presente y un futuro? ¿Por qué percibimos el tiempo y el espacio de la manera en que lo hacemos? Pues esa es la gran cuestión que todavía nos deja rascándonos la cabeza. La respuesta corta es, nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que nuestra percepción del tiempo y el espacio es sólo eso, una percepción. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, aquí y ahora? Pues que el tiempo, tal como lo conoces, podría ser una ilusión. Y el espacio, bueno, pues también. Vivimos en un universo donde las cosas no son como parecen, donde el pasado, el presente y el futuro podrían no ser más que construcciones de nuestras mentes para lidiar con una realidad mucho más compleja y extraña. Y volvamos a la metáfora del libro cósmico, un libro sin principio ni final, donde todos los eventos ya están escritos esperando ser leídos. Pero aunque ese libro ya esté ahí, tú tienes la libertad de leerlo de diferentes maneras, de interpretar los eventos y de vivirlos como quieras. Así que aunque no podamos cambiar el pasado ni predecir el futuro, podemos disfrutar del presente. Ese ahora que, aunque sea sólo una página en un libro infinito, es tu página. Está claro que estos conceptos pueden parecer contradictorios porque estamos acostumbrados a pensar en el tiempo como algo que avanza, como un río que fluye. Pero en el espacio-tiempo no hay un flujo del tiempo, no hay un río. Todo está presente al mismo tiempo en esta estructura de cuatro dimensiones. Así que cuando piensas que te mueves en el tiempo, en realidad no te estás moviendo. Simplemente estás ocupando diferentes puntos en esta estructura. Pero espera, hay más. El espacio-tiempo de Minkowski es un modelo en el que asumimos que no hay fuerzas gravitacionales importantes y que todo se mueve en líneas rectas a menos que una fuerza externa intervenga. Y esto es muy útil cuando estamos analizando situaciones donde la gravedad es tan débil que podemos ignorarla, como en el espacio profundo o lejos de cualquier estrella o planeta. Pero cuando necesitamos entender qué sucede en lugares donde la gravedad es fuerte, el modelo de espacio-tiempo plano ya no es suficiente. Ahí es cuando tenemos que recurrir a modelos más complejos donde el espacio-tiempo se curva de manera significativa. Y es que a medida que nos adentramos en la relatividad general, las cosas se complican aún más. En la relatividad general, el espacio-tiempo no es simplemente una estructura estática. Puede curvarse y deformarse en presencia de masa y energía. Esto significa que el espacio-tiempo no es solo el escenario en el que ocurren las cosas, sino que también es parte del drama. Las masas gigantes como las estrellas y los planetas deforman este espacio-tiempo a su alrededor, creando lo que percibimos como gravedad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Piensa en el espacio-tiempo como una especie de tela cósmica. Cuando pones una masa como un planeta sobre esta tela, la deforma creando una especie de pozo en el que otros objetos caen. Esto es lo que llamamos gravedad. Así que en realidad, no es que los planetas se atraigan entre sí, sino que están siguiendo las curvas en el espacio-tiempo creadas por su masa. Y esto significa que la gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional, sino una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Y si creías que esto ya era lo suficientemente extraño, espera oír sobre los agujeros negros. Porque estos objetos son tan masivos que deforman el espacio-tiempo a su alrededor de una manera tan extrema que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ellos. En el borde de un agujero negro, el tiempo se distorsiona tanto que, desde el punto de vista de un observador externo, parece detenerse por completo. Es como si el tiempo mismo se desintegrara en el borde de estas monstruosidades cósmicas. Así que en un universo donde el tiempo puede detenerse, el espacio puede curvarse y la realidad misma puede ser una ilusión, ¿qué podemos decir sobre nuestra percepción de la realidad? ¿Estamos realmente viviendo en un universo de cuatro dimensiones donde todo está ya escrito? ¿O es solo nuestra mente la que construye esta realidad a medida que avanzamos? Pues la verdad es que aún no tenemos todas las respuestas. Lo que sabemos es que el universo es mucho más extraño y fascinante de lo que podríamos haber imaginado. El espacio y el tiempo, tal como los conocemos, son solo herramientas que nuestra mente utiliza para interpretar la realidad. Pero la verdadera naturaleza del universo podría ser mucho más compleja y sorprendente. Pero recuerda, aunque el futuro esté ahí esperándote, eres tú quien lo descubre y lo interpreta. Así que aunque no podamos cambiar el pasado ni prever el futuro con certeza, podemos vivir el presente de la manera que elijamos. Y eso es lo verdaderamente importante. Y nada más por hoy. Ha molado, ¿eh? Si te ha gustado este viaje por el espacio-tiempo y te has quedado con ganas de más, no olvides darle al me gusta, suscribirte al canal y dejar tus preguntas en los comentarios. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.